No me creo esto amigo, yo dije no va a funcionar, amigo funcionó, oh my god, háganlo rápido chicos, háganlo muy rápido Que buenas chicos como están y bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a aprender a como conseguir la sombría de victoria magistral Sin esforzarte en ganar la partida, este bug lo tienen que hacer rápido porque obviamente Fortnite pues en algún momento se va a dar cuenta y pues lo va a parchar Así que lo primero que vamos a hacer es irnos en solitario y vamos a darle jugar Chicos y tampoco se olviden de ir a la tienda de objetos y en apoyar a un creador escribir el código de Dariel Se los agradecería de corazón chicos y para todos los que lo tengan escribir código de Dariel en la tienda de Fortnite y les daré un corazoncito Bueno ya estamos dentro de la partida y ahora pues aquí es donde se asoman unos aviones Bueno, en uno de estos aviones es donde vamos a tener que irnos Vamos a esperar y ver donde cae uno Uno que esté un poquito lejos Ah ya vi uno Ya vi a uno donde va a caer, ya lo fiché, aquí está Vamos a ir por este Pero antes también tenemos que ir por unas armas Así que también nos vamos a tirar de empicada yéndonos mucho más abajo para conseguir y caer en una cabañita como de estas que está por acá En una de estas es donde vamos a caer Ahí está Conseguido No se moría el mail No se moría Y lo que vamos a tener que hacer es matar a unos secuaces que están por acá Estos bots Y vamos a tener que piratear Hacemos esto Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar hasta que nos maten Ahí estamos Y ahora terminamos de expectear al otro Y así hasta que acabe la partida ¡Suscríbete al canal! 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 si no lo están y peguenle un buen like y una buena resuscribida